Una mejor movilidad en el marco de la distancia, una mejor movilidad en el marco de la pandemia, pero una mejor movilidad en la Argentina que necesita volver a ponerse de pie. Yo quiero primero felicitar a nuestro ministro, al presidente de Adif, pero felicitar también a Gastón, a Blanca, a Marisa, porque a pesar de la pandemia están junto al presidente, junto al gobernador peleando por obras, peleando por mejor calidad de vida, sabiendo que tenemos una enorme responsabilidad. La tarea la tenemos entre todos, la de cuidarnos, la de cuidar la vida, pero también la de volver a poner de pie a la Argentina.